¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy soy Millie y vamos a divertirnos un rato con Our Tears of the Kingdom. Estaba por aquí yo dando una vueltecita buscando otro... otro... ¿cómo se dice? este santuario y me he encontrado con eso de ahí arriba. Así que vamos a ver qué es. Estamos al lado, realmente estamos al lado de la cueva de donde estábamos en el capítulo anterior. Así que nada, vamos a subirnos hasta ahí arriba y listo, punto pelota. No hay nada más, vamos allá a la runa roja que he fijado. Vamos a observar todo. ¡Ah, no llego! Sería interesante haber llegado a ese lobito, pero... ¡Uf! Ah, el Coloc. Es verdad que a la salida de la cueva... Había un Coloc, de estos de que tocas la planta y... Y básicamente, pues... que tienes que disparar una flecha. Vale, vamos a ver, parece que hay camino, pero... Como no tengo moto ni caballo, vamos a escalar. Tenemos buena resistencia, yo creo que podremos llegar perfectamente. Vamos a ver qué nos depara. ¿Puede ser el observatorio? No, pero eso era en la Cala, ¿no? El observatorio de la loca. Bueno, de la loca. ¿De la Impa se llamaba? No me acuerdo ya. Bueno. No sé si será el observatorio. La verdad. Y me vine hacia este lado porque he visto muy bajo el dragón. Que estaba en donde el cerezo ese que veis allí. ¿Vale? Allí al fondo estaba el dragón volando mega, mega bajo. Y siempre se necesitan cositas ahí del dragoncito. Siempre viene bien, que si una escama, que si no sé qué. Vamos a recuperarnos. Todo. Y ya estamos ahí. Ya estamos ahí, chiquetes. Entonces, pues eso, me decidí venir hacia aquí por lo que os digo, por el dragón. Y porque también hacia el otro lado ya hemos estado, era la parte helada. Que teníamos que estar tomando cositas de comida y todo esto. Y por eso. No veo ningún santuario, ni ninguna luz de santuario. Aquello de ahí parece una de estas... No una atalaya, sino una basecita, por así decirlo, de... De los bobos. Bobo Clins. Espero que no me caiga ninguna piedra. La verdad. Sería interesante. Por ahora he tenido suerte. Supongo que te pueden caer. Esto sí es el observatorio, ¿no? De prunia. Que antes dije impa, creo. De prunia. Laboratorio de Atelia. Estoy fuera. Estoy en el fuerte Vigía, frente al castillo de Irule Robert. Vamos a ver si cogemos esto. Vale. Un lagartito. Mira la atalaya. La atalaya. Oye, pues... Mira. Hablaba de que no veía ningún santuario. Pues aquí tengo. Santuario en el este rojo. Veo aquí el observatorio. Esto me lo puedo llevar, creo que no tengo algo de sitio. Así que nada. Y esto no puede contar como... Podría contar como teletransporte, tío. La verdad. Supongo que arriba no tendremos nada. Pero nunca sobra subir. Estoy viendo a ver si veo algo interesante. Pero no lo veo. Uy, me caigo. Ah, tío. Pink. A ver. Aquí. Abre. Ah. La escobita no me la puedo llevar. Hubiese sido interesante. No podemos hacer nada aquí. Nada de nete. Pues bueno. Vamos a seguir subiendo. Y vamos un momento a lo que os digo. No, tío. A ver, Link, tío. Estoy muy torpe, eh. Parecen como cosas de los anteriores, eh. Aquí no hay nada interesante, tío. Me sorprende que mantengan esto. A ver. Vamos a examinar eso. Diario de Trunia. Ya estaba harta de que me tratasen como una cría. Así que he decidido retomar mi investigación sobre el envejecimiento. El proceso anterior me quitó 100 años de encima de un plumazo. Los he tenido en cuenta a la hora de rehacer mis cálculos. Y tras exponerme con cautela a los rayos, he vuelto a ser una veinteañera. Justo lo que estaba esperando. Estoy tan contento que podría flotar por los aires sin necesidad de ninguna mochila voladora. Al tener un cuerpo de veinte años, las noches en vera investigando no pasan factura. Y de premio tengo un cutis divino. He decidido dónde guardar los otros tres volúmenes del diario, así que esconderé el último en el confín noroeste de Akala. He optado por dejarlo en el laboratorio de Akala. Dejarlo en el laboratorio de Akala. Es un lugar tan remoto que nadie se acercará a Usmer por allí. ¿Vale? De aquí nada. Vale, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Sería interesante a lo mejor encontrar una cueva y entrar desde abajo. Pero bueno. Ir con mi amigo, me da igual el Koloja ahora mismo. Vale, no va a haber... No vamos a planear. Vamos a llegar directamente volando al lado del santuario. Perfecto. Pues nada. Santuario de Sharmita. Vamos allá. Omitimos esto. Vamos a ver si lo hacemos tan rápido como el anterior. Y me dejo un videíto cortito en el que encontramos el laboratorio y un santuario. Y ya nos pondremos con 28 santuarios, 4 orbecitos de tal. Y creo que voy a continuar con resistencia. No sé qué opináis vosotros. La concavidad precisa. Validad precisa. Vale. Tenemos que traer una pelotica. Aquí. Vale, no he hecho nada. Yo tampoco puedo. Desde aquí. Aquí. Tengo que meter otra aquí. Tengo que meter otra aquí. Vamos a ponernos dos, por lo que pueda pasar. Y yo puedo mover esto. No me dejan. No. Necesito. Unir. Esto. Tengo que ir rápido. Ah, mira. Perfecto. Ya está. Pues mirad que bien. Y va a ser otro sin cofrecito sorpresa. ¿O me estoy yo flipando? Pues nada. Sin hacer nada. No recibo nada. Oye, pues bastante, bastante sencillo. Yo creo, ¿no? Poner esto. Pin, pan, pum. Tomar gasitos. No nos vamos a liar, la verdad. Vale. Orbe luminoso. Pero yo creo que puede ser interesante tener más resistencia todavía. Yo creo. Puede ser interesting. La verdad, la verdad, la verdad sea dicha. La verdad, la verdad sea dicha. Vale. Aquí habíamos puesto este sello, quitar. Y al lado de esta atalaya había más. Si no recuerdo mal, había más de estos. Pero desde aquí sería interesante ir a esta atalaya. La verdad. Sería bastante interesante. Pero bueno. ¿Y esta atalaya es eso? Es la amarilla, ¿no? No, tío. ¿Dónde he puesto la roja? Venga ya. Se me ha ido aquí. ¿Por eso falló tanto? Ah, no. La roja ves. Ya la tengo. Esta ya la tengo. Quitamos runa. Y vamos hacia la amarilla. Que es esa de ahí. Y está llena de truenos. Eso no me mola nada. Eso no me mola nada. A ver si de camino conseguimos un... Rupenegin o algo por el estilo. Vamos a subir a este árbol de cerezo. A ver si encontramos algo. Y ya dejo el capitulito por aquí. ¿Vale? Y ya voy yo de camino. A la... A la atalaya. Voy yendo a la atalaya. Y si encuentro algo por medio. Pues ya... Si eso... Ya si eso os lo comunico. Y si veo que no. Pues hasta luego Lucas. A ver. Vamos rapidito. Link. A ver si hay algo aquí interesante. Menos mal que tengo el traje ya de escalar medianamente rápido. Porque es interesante. El escalar rápido. La pena es no tener también de frío. Para no tener que estar tomando comidas cada dos por tres. A ver. Lo que creo que no tengo son manzanas. Un corazón roto. Ya veis. Aquí hay... Una aposta... De enemigos. Les están comiendo ahí... La de Dios. Vale. Por ahí no hay ningún... Santuario ni nada. No hay ningún santuario. Vaya fucking shit. Mira. Esto parece... Esta pita parece Kolog. Pas mis ganas. Mira. Aquí me lo están poniendo a huevo. Para que vaya... Con esto. Vamos a hacerlo. Venga. Vamos abajo. Poner... Esto encima. Vamos aquí. No puedo bajar. Sí puedo bajar. Acoplamos. Perfecto. Lo traemos para aquí. Y tratamos de equilibrarlo poniéndolo ahí. Vale. Ahora la cuestión es... Vamos a hablar. Gracias. Vale. Así. Muchas главное. Vamos a hablar. No hay. Gracias. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Ay, la madre del cordero Soy bobo Vamos a poner solo uno Y a tomar bien Vamos a dirigirlo Ahí está Tío Ay, la madre del cordero Estoy liando más de lo necesario Esto quiero grabarlo Porque va a ser gracioso Vete a tomar por saco Vamos a tratar de así Y a tomar bien Así que nada chicos Lo dejo por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido este final Sé que no, pero bueno Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Seguimos a vuestros amigos Espero veros pronto En este vídeo No me falléis Bienvenidos a ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!